Por supuesto que el tema de la gasolina sigue siendo un tema que preocupa a los venezolanos. Cada vez la carencia es mayor, el tema energético es cada vez mayor, cada vez el tema inflacionario es mucho más fuerte. Ahora esta flexibilización amplia que ordena al gobierno es una suerte de contradicción porque no entendemos cómo de la noche a la mañana empiezan a disminuir los casos cuando hemos visto que la política sanitaria del gobierno es absoluta y totalmente desacertada. Pero bueno, así van las cosas en el país, pero repito, creo que el tema de la gasolina, sobre todo en la zona del oriente y del centro, que no había la costumbre, está preocupando más allá de lo debido. Ahora, ¿qué tanto le está sacando provecho a esa situación la oposición política, en este caso representada por Juan Guaidó? Es una pregunta que debe resolverse. Más allá de los resultados de la situación, creemos que la oposición tiene un momento ideal para recuperar el liderazgo. Esta ausencia de liderazgo, esta baja en el liderazgo de los dos grandes sectores del país, es un momento oportuno para que nazca un liderazgo, para que María Corina termine de lucir toda su capacidad, todo lo que ella muestra, todo lo que ella ha hecho. Igual el señor Guaidó que termine de agarrar el toro por los cachos y el señor Maduro, dudamos que va a ser un cambio en el modelo político. Lejos de mejorar, lo vamos a decir en nuestra columna del viernes, Maduro sigue aplicando una especie de tala y quema, una purga, se está desarrollando dentro del chavismo. Y repito, lo lamentable de todo esto es que la oposición no está haciendo política, entre otras razones, porque no hay unidad. Ese es nuestro trabajo del día de hoy. Estamos sí a las puertas de decisiones históricas. Se vence el plazo para la presentación de candidatura. ¿Qué sector de la oposición va a participar? ¿Qué sector no va a participar? ¿Qué va a hacer por fin Capriles? Bueno, María Corina ha sido muy coherente en eso. ¿Qué va a terminar de hacer Guaidó? El gobierno va a responder a las presiones que de algunos organismos internacionales le han dicho sobre este proceso fraudulento. ¿Qué va a pasar dentro del chavismo con esta fractura fuerte que tiene a lo interno? Todas estas coyunturas se van a presentar en los próximos días. Se dice que algunos diputados que acompañan la actual Asamblea Nacional, la legítima de Guaidó, se van a presentar a ser candidatos. Todas estas cosas en las próximas horas, quizás en los próximos días, se van a dilucidar y es un momento para tener respuestas políticas. Creo que lo que ha faltado realmente en este país es el desarrollo de una respuesta política. Creemos que resuelto el problema político, se pueden resolver los demás problemas de este país. El problema es fundamentalmente político. Repito, dudo que el gobierno vaya a mejorar el tema económico, el modelo económico de atraso, como es este socialismo, este comunismo. También un resultado en los Estados Unidos, ¿qué tanta influencia tiene en Venezuela? Estamos consultando a algunos expertos que estén allá para que nos hablen de ese tema y eso también va a tener su efecto en el caso de Venezuela. Si se resuelve el problema político, no podemos perder la esperanza de encontrar una salida a esta situación. Yo estoy seguro que con un nuevo modelo económico, la recuperación va a ser inmediata en Venezuela. Disfruten el trabajo de hoy, miércoles 26 de agosto del año 2020. ¡Caiga quien caiga! Buenos días a todos los que a esta hora de la mañana, bienvenidos al programa Caiga quien caiga, así amanece Maracaibo, así amanece Zulia, así amanece Venezuela, así amanece el mundo. Y bueno, señores, hoy es miércoles 26 de agosto, cualquiera sea la hora del día que usted nos escucha, despiértese, levántese, mueva esas neuronas, empezar a pensar temprano qué podemos y qué no podemos hacer. Fíjense, les comento, ¿no? Porque, ¿qué está pasando en Venezuela? La gente dice, mira, ¿cómo amanece Venezuela? Saludos cósmicos a todos los que nos escuchan. Las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe el día de hoy. Me preguntan, ¿qué está pensando Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, estamos en este momento en una tensa situación. Más allá del problema del coronavirus, hay algunas situaciones interesantes. En el caso del Estado Zulia, las persecuciones ahora a fiestas a los parranderos. Ya cerraron, muerda la carne, cerraron, sí, Varis. Ayer también realizaron otros procedimientos sobre eventos. También en otras partes del país se están produciendo eventos similares. Hay un problema grave de contaminación de la costa falconiana y caraboveña, con otro derrame del palito que no termina de producir gasolina, pero sí contaminación. También el pronunciamiento, el duro pronunciamiento del fiscal del régimen William Tarek Saad, ordenando la detención de los señores del FAES. Pero yo dudo que ellos estén acá. Eso también está pasando en Venezuela. Hubo respuestas también de algunos voceros. Pareciera que hay una pelea a lo interno del PSV con esto de la presentación de las candidaturas, donde solo falta decidir al 5% de las candidaturas, por cierto, en el Estado Zulia. Y hay un enfrentamiento. Lo que le ha pasado a PPT, lo que le ha pasado al PSV, lo que le pasó a Nubipa. Una cosa insólita en la llamada mesita, que no es ni mesita ni mesa, no es oposición ni es gobierno. Yo no sé todavía qué. La gente de Claudio Fermín se levantó de la mesa, va con candidaturas propias. Esto se cuenta y no se cree. Claudio Fermín aliado con Juan Barreto de Redes, que ahora ve todo malo, pero no vio nada malo durante todo el tiempo que se aprovechó, que utilizó a Hugo Chávez. O es que se nos olvida a nosotros el pasado? A mí se me puede olvidar el pasado, pero siempre que se pida perdón, siempre que se admita la culpa de lo que actualmente ocurre en el país. Y uno de ellos es Juan Barreto. Hay varios que ahora quieren salir con escapulario ajeno a reclamar. Rafael Ramírez, Nittmer Evans. Eso no se le puede olvidar a uno. Luisa Ortega. Repito, yo puedo hacer borrón y cuenta nueva, pero primero me admites tu culpa, me admites tu responsabilidad. ¿Quién soy yo para no perdonar? Si Jesucristo perdona todo el hombre, todos los días puede volver a nacer. Ahora, fíjense usted cómo va marchando el país. Conversando con Marcos Hernández, lamentablemente, gracias a Movistar no pudimos conversar en vivo con Marcos Hernández. Quizá la encuesta más seria del país ERCO y el encuestador más serio, Marcos Hernández, le preguntamos a Marcos, de acuerdo a sus estudios, esto no es una encuesta de gaveta, no es una encuesta que tiene su ficha, su prueba, no como esas encuestas de paquetes que ofertan, que venden, que nunca tienen trabajo de calle, que supuestamente se hicieron, pero uno no sabe si se hizo o no se hizo y que la sacan como en una caja de avión. Le preguntamos a Marcos Hernández la percepción que tiene el país, porque a veces nos cuesta a nosotros saber si el país tiene un líder. Según Marcos Hernández, el país tiene dos líderes. Guaidó con el 33,6 y Maduro con el 19,8 se ha recuperado Maduro y ha bajado Guaidó, aunque todavía tiene un 33,6, pero ya no el 60 que tenía. Los ninis, dice Marcos Hernández, tienen 40 por ciento, andan en busca no de un redentor, sino de un líder político que resuelva el problema existencial de los venezolanos. O sea, aquí hay dos liderazgos bien definidos, según Marcos Hernández. ¿Quién es el líder del PSUV? Maduro, Diosdado, el Aysami, otro. ¿Quién? Él me dice Nicolás Maduro. Apretó tuercas a los internos del PSUV y lidera el ranking de los revolucionarios con 41 por ciento. También la enfermedad de Diosdado y otros eventos. Echaron para atrás unos nombramientos. Hay una tensa situación allí en gobierno. Bueno, son 21 años de gobierno y tienen que pasar cosas de estas y otras más. ¿Quién es el líder de la oposición? Y vuelve y me dice el ranking de la oposición lo lidera Guaidó con el 39,1. La gente aún lo ve como una opción dentro de un contexto político lleno de contradicciones. Cuando hablamos del líder de la oposición, le decíamos a Marcos que eso no significa necesariamente la mayoría del país, que yo he venido definiendo como la gran oposición no representada por los partidos políticos. Y él me dice Marcos Hernández de Ercon, me dice cuando filtramos la respuesta entre los opositores, la oposición está dividida según la percepción de los venezolanos. De manera cuantitativa, el G4, dice él, AD, Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, representa el 40 por ciento. Mientras la otra oposición que desea desplazar la mesa del diálogo, sus números se mueven en 11 por ciento. En el análisis complejo, me dice Marcos, la gente siente que la atomización en la oposición trae consecuencias negativas a la hora de conectar con la gente y sus problemas. La gente quiere soluciones concretas. Incluso un 37,6 por ciento no tiene claro qué significan las medidas o sanciones tomadas por el gobierno de Trump que le han hecho más daño a los que no tenemos culpa que a los que tienen culpa. Finalmente le pregunté a Marco la ruta que trazó Guaidó tiene futuro y me dice él tendrá futuro si se convoca a todos los sectores que de alguna manera se alejaron por no ser tomados en cuenta. Entre ellos la sociedad civil, le agrego yo. Los partidos solos no pueden resolver la crisis. Dice Marcos, además no se puede hablar de un pacto entre partidos, sino entre la gente, empresarios, universidades, sindicatos. La unidad no se decreta. Así existan las mejores intenciones. La unidad se construye con trabajos, con acciones, con inclusiones, pensando en el todo y no en proyectos particulares. No deja de ser una alternativa válida para configurar una salida a la grave situación que viven los venezolanos. Y yo le preguntaba allí, finalmente, el país tiene una salida, una vía de qué tipo? Si tiene una salida, me dice Marco Hernández. Todo tiene una solución, solo que los timings de Guaidó no fueron bien aprovechados. Yo creo que ya es tarde, le agrego yo, para recuperar esos timings. Ahora hay que buscar nuevas salidas, tal vez con caminos más largos. Pero aquí la situación del país requiere con urgencia una salida. A muchos no les gusta la palabra negociación. Sabemos la naturaleza humana y tóxica de quienes están dirigiendo el país. Hay que llegar a una negociación inmediata. No creo en invasiones o intervencionismo. Esto es un problema de todos los venezolanos, dice Marco Hernández. Las sanciones las sufren el 85 por ciento del pueblo. Y evidentemente que Guaidó tiene que concretar sus actuaciones políticas, revisar sus discursos, su equipo, repensar estrategias tácticas y no dejarle nada a esas estrategias exógenas. La unidad de todos o de casi todos los líderes políticos es lo más importante en este momento histórico. No se ve fácil. Si se construye una propuesta de cambio creíble, apoyada por una narrativa de esperanza para el 2021, se pudiera avanzar en el tablero político con resultados positivos o lo que la mayoría de los venezolanos aspiran, cambio político ya. Es la visión de un hombre, de un estudioso como es Marcos Hernández López, director de la encuesta Ercon Consultores. Allá hay unos números, allá hay una expresión, allá hay una situación. A mí sí me preocupa que algunos sectores del país vean a Donald Trump como el nuevo libertador. No, los nuevos libertadores somos todos y cada uno de los venezolanos. Yo no creo en ir a elecciones, pero no simplemente no ir, sino crear los mecanismos de presión para ir con las garantías necesarias a que se dé un resultado que incluso pudiera ser fraudulento, pero que pudiera unificar a la gente como está pasando en Bielorrusia, como pasó en Perú, como ha pasado en otras latitudes y no desperdiciar esos momentos. Si no se dan esas condiciones, también puede ser porque no presionamos lo suficiente o porque no hacemos lo suficiente. Bueno, señores, esa fue la conversación que sostuvimos. La vamos a esa conversación. La vamos a suscribir en nuestra columna el día viernes. Les recuerdo mi cuenta Paypal.mes, lascaigaquiencaiga, todo el que quiera colaborar con este espacio lo puede hacer. 0414-631-8141. Estamos en el canal Net Noticias. Saludos a Arturo. Net Noticias desde en YouTube, desde Colombia, Bogotá. Y también estamos en Caigaquiencaiga, CQC TV. Y por supuesto, acá en Rumbera de lunes a viernes a las seis de la mañana. Vamos a identificar los que me están escuchando por Rumbera, siguen conmigo en Rumbera. Los que no, mañana otra vez nuevamente por Net Noticias, por Instagram y por los demás portales que transmiten este mensaje. Ahí están los números, ahí hay un análisis. Usted lo escuchó, como suelo decir yo. Hagan ustedes el juicio. Caiga quien caiga. La 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 La